Bienvenidos a la nueva sede de Energy SolarTech. Un edificio con el que llevamos nuestro compromiso con la sostenibilidad a una nueva y única dimensión. La sostenibilidad 360. Sostenible porque integramos plenamente la actividad empresarial con el entorno natural, respetando este y aprovechando su belleza con espacios amplios en contacto permanente con la naturaleza y su entorno, como parte indisoluble de nuestra esencia y personalidad de empresa. Sostenible porque hemos logrado un edificio 100% neutro en carbono, asegurando que nuestra actividad económica no tiene ningún efecto nocivo en el medio ambiente, mediante la combinación de varias tecnologías. El resultado es un conjunto energético anual neutro, garantizando la sostenibilidad plena del conjunto arquitectónico. Y por último, llevamos la sostenibilidad a otro elemento fundamental, nuestro equipo humano, creando espacios de trabajo dignos, amplios, llenos de luz natural, con puestos integrados en el entorno y con ventilación 100% natural para asegurar un ambiente libre de COVID y plenamente saludable. Adicionalmente, hemos integrado en el espacio distintas áreas de esparcimiento, donde nuestro equipo puede encontrar momentos de ocio y descanso en un entorno de inigualable belleza, garantizando la sostenibilidad personal y profesional en búsqueda del equilibrio personal y la productividad. La nueva sede de Energy Solar Tech lleva la sostenibilidad a un nuevo concepto. Somos Sostenibles 360, integrándonos con nuestro entorno natural, siendo energéticamente neutros y garantizando la sostenibilidad de nuestro equipo humano. Bienvenidos al siglo XXI. Bienvenidos a Energy Solar Tech. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!